Ya han pasado 9 años desde el lanzamiento de Portal 2, hasta ahora última entrega de una saga que cuenta con una aparente conclusión en su historia. Y a pesar de que ambos juegos no cuentan con muchos misterios como otros juegos de Valve, sí que hay un tema misterio que sigue dividiendo a la comunidad, pues se preguntan si cabe la posibilidad de que haya una tercera entrega de la saga, y el principal protagonista de esta disputa es un personaje que si bien no aparece en los juegos, sí que es posiblemente el principal causante de todos los eventos que ocurren en estos. Así es, estoy hablando del científico Doug Ratman, un trabajador de Aperture Science que participó en la creación de la forma de vida genética y sistema operativo en disco, mejor conocida como GLaDOS, el más grande error de Aperture. La razón por la cual Ratman puede llegar a ser la causa de una tercera entrega de Portal es porque según muchos, al final del cómic LabRat , el científico inmoviliza a Chell en una cámara criogénica para después descansar en una de las tantas cámaras de relajación acorazada debido a una herida de bala que le provocó una torreta. Después de esto, no se sabe qué pasa con él, pero se presume que hasta el final en Portal 2 sigue en un reposo del que no despertará nunca. Y bueno, de aquí sacaron muchas teorías e hipótesis como por ejemplo de que en Portal 3, Chell volvería con Gordon Freeman al complejo para rescatarlo, que si uno de los robots creados para hacer pruebas lo rescataría, o que incluso moriría a largo plazo por falta de alimento y agua para poder sobrevivir. En fin, entre tantas otras estupideces que algunos se sacaron de la polla. Pero no se preocupen que aquí estoy yo para darle una posible respuesta a esta incógnita, pues últimamente estuve muy pegado a esta saga y como sé que a ustedes también les gustan este tipo de hipótesis que hago de vez en cuando sobre algún misterio, aquí les va otra más para la colección. Pero antes aclaro algo muy importante, esta es una más de mis hipótesis ¿vale? Que yo lo diga no significa que sea la verdad absoluta. Incluso cabe la posibilidad de que alguno de ustedes ya haya deducido esto mucho más antes que yo, así que si ese es el caso, entonces quisiera escuchar tu opinión en la caja de comentarios. Empezamos con el hecho de que después de que GLaDOS deja marchar a Chell como agradecimiento por haberle devuelto su cuerpo, la inteligencia artificial inicia lo que ella llamaba el proyecto de pruebas cooperativas. El objetivo de este proyecto era utilizar a dos robots llamados Atlas y Peabody para que reemplazaran a los seres humanos en la resolución de las pruebas cooperativas, ya que según palabras de la mismísima GLaDOS ¿Estás curioso sobre los humanos? Parece que algunos de los últimos humanos no testigos vivos trataron de secreto imprimir a otros humanos y esconder sus tracos. Creo que ellos querían los punizarlos, por no permitirme incluirlos en los testigos. Por eso los humanos no podían completar estos cursos. Ellos trataban a sus amigos como enemigos. Este era el objetivo inicial de los robots, pero después de que Chell se va de las instalaciones, GLaDOS se encuentra detrás de una gran puerta acorazada del antiguo complejo de Aperture a varios sujetos de prueba que estuvieron allí criogenizados y sin ninguna utilidad. Sin embargo, la puerta necesita ser abierta manualmente, por lo que GLaDOS empieza a entrenar a los robots para que puedan abrir la puerta para ella. Esto obviamente desemboca en la trama de Portal 2 Cooperativo, que sí, de cierto modo cuenta para la historia principal ya que muestra qué pasó con GLaDOS después del final de la aventura de Chell y también que está dispuesta a seguir las pruebas con humanos por el bien de la ciencia. A estas alturas ya se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto con Dog Ratman? A ver, ciertamente no tiene mucho que ver con la parte del proyecto cooperativo, pero por lo menos ya saben que esta parte del juego sí forma parte de la historia e incluso podemos decir que su final tiene más probabilidades de desembocar en una tercera entrega. Ahora bien, en la parte de los sujetos de prueba que GLaDOS encontró, pues podríamos decir que a largo plazo Ratman también sería uno de esos tantos sujetos de prueba que la inteligencia artificial usaría para las pruebas. Ojo, no estoy lanzando esta al aire así nomás, sino que me basé en algo muy obvio que nos muestran en el primer juego. ¿Recuerdan que les dije que al final de LARP RAT este sujeto se mete en una cámara de relajación acorazada? Bien, si regresamos al inicio de Portal, podemos ver cómo Chell despierta en una de estas cámaras para iniciar las pruebas con la pistola de portales. Creo que ya ven por dónde voy, ¿no? Y si aún no lo captan, ¿por qué son idiotas? Con esto quiero decir que, en el sentido más optimista, puede que el científico siga con vida, pero tarde o temprano, GLaDOS lo encontraría y lo utilizaría como sujeto de prueba. Pero, ¿por qué en el sentido más optimista? Porque, seamos sinceros. A muchos les cuesta creer que hayan pasado tal cantidad de días, pero esto demuestra ser un hecho desde el comienzo. No es casualidad que la primera habitación en la que nos despertamos esté impecable y la segunda muy deteriorada por el paso del tiempo. Incluso las instalaciones se ven en muy mal estado una vez que Wheatley nos saca de ahí a putazos. Por lo que sí, con tanto tiempo encima y con una herida que lo fue desangrando poco a poco, el cómic y el juego nos indican con esto que las probabilidades de que Doug Ratman esté vivo son muy escasas. Ojo, no estoy afirmando que esté muerto, el tiempo podría demostrarme estar equivocado, pero sinceramente es lo que yo creo que pasó a largo plazo. Y no, esta cosa no es Doug Ratman y mucho menos creo que Chell vaya a rescatarlo puesto que ni siquiera sabe de su existencia. En fin, chicos y chicas, espero que este video les haya entretenido un rato. Las ilustraciones de mi personaje fueron hechas por una amiga llamada Zenny Youtube, su canal estará en la descripción junto con mis otras redes sociales. Adiós. 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 Adiós.